Estamos de socio con Vallehermoso, por supuesto, ya desde hace muchísimos años, dado que tenemos la reserva de vaquerías, el complejo vaquería en general, y generosamente la municipalidad de Vallehermoso nos ha ayudado a limpiar todas las dificultades burocráticas que teníamos de papeles y con unas buenas ideas que ha tenido el intendente, hemos podido resolver un problema de tantos años, y por el otro lado, dado que también es casa de la universidad Vallehermoso, ahora también va a ser casa de la universidad porque vamos a armar una universidad popular y hemos estado discutiendo probables temáticas que tienen mucho que ver con el desarrollo justamente de Vallehermoso, que con su historia y con sus capacidades, bellezas naturales, etc., y con su gente, y que va a ser, digamos, la punta de lanza para el Valle de Punilla, para la parte alta del Valle de Punilla. En un tiempo se va a abrir la de Carlos Paz, pero es la primera que está en la ruta. Así que, bueno, nosotros estamos muy agradecidos por eso también porque necesitamos el estímulo de una de las comunidades que comience y seguramente las otras se van a ir sumando pronto, y nos sirve para cumplir el objetivo de la universidad de llegar a todos los puntos de la provincia de Córdoba y del país. Exactamente, esto va en el marco de esta apertura que tiene la Universidad Nacional de Córdoba con respecto a abrir, digamos, su oferta educativa, sobre todo al interior de nuestras provincias. Efectivamente, siempre debería haber estado abierto, pero bueno, ahora se dan dos circunstancias. Tenemos las posibilidades, incluso las posibilidades tecnológicas, y la absoluta necesidad, porque ahora la educación superior es necesaria en todos los ámbitos de la vida, incluso a las personas retiradas, a las personas con trabajo que tienen que renovar sus conocimientos, a las personas sin trabajo que tienen que buscar nuevos conocimientos. Así que, bueno, es simplemente cumplir lo que tienen que hacer en las universidades públicas en nuestro país. Ahora abre Valle Hermoso, e inmediatamente el conocimiento de lo que es la Universidad Popular difunde en las otras comunidades de la región, y se van abriendo, y esto es absolutamente beneficioso, porque tener una sola Universidad Popular es como tener casi un solo teléfono y no tener con quién comunicarse. Cuando tiene muchos, mientras más haya es mejor, porque recién estábamos hablando, le hemos pasado el video de lo que hace la comunidad de la para con la Universidad Popular ahora, pero que ellos ya lo están haciendo en reciclado de la basura, haciendo unos parques ecológicos, etc. Y ese conocimiento de allá se lo pueden trasladar a Valle Hermoso, que seguramente Valle Hermoso va a tener mucho que trasladarle a ellos, que recién están empezando con la cuestión turística, ya que tienen la Laguna Mar chiquita cerca, así que es una cuestión que se complementan, es un poquito complejo, pero para eso está la Universidad para hacer el ensamblaje de todo eso. Intendente, un gran logro para Valle Hermoso, la firma de estos dos convenios, sobre todo, principalmente con la creación de esta Universidad Popular. Ya lo creo, un logro enorme y la satisfacción de ser los primeros en el corredor de punilla que la tenemos, como logro político y por otro lado, que es el más importante, como logro educacional, o sea, porque todas nuestras comunidades estaban muy postradas culturalmente y si no es con la ayuda de instituciones señeras en la cultura, como lo es la universidad y sus áreas, etcétera, etcétera, hubiera costado muchísimo más llegar al nivel de culturalización que deseamos. Hablábamos con el doctor Yuri que uno de los proyectos que pensamos presentarle a las universidades populares es de alfabetización, porque si bien el índice de alumnos que concurre a los establecimientos es bueno, pero son analfabetos funcionales. Entonces, bueno, es una de las prioridades, entre otras cosas. Y bueno, para mí, como universitario e hijo de esta casa de estudios, es un orgullo doble o triple, ¿no es cierto?, poder haber tenido esta firma con el doctor Yuri. Con respecto al convenio de cooperación mutua, también la importancia de contar con el apoyo de la Universidad Nacional de Córdoba en las diferentes funciones de la gestión de Vallehermoso y también la importancia en la profesionalización de las actividades diarias. Claro, es que eso fue lo primero que nosotros solicitamos a la universidad con un eco importante, ¿no es cierto?, específicamente porque necesitábamos estudios de geología y de hidrología para seguir adelante con un proyecto de provisión de agua potable por perforación en un proyecto de nación. Y estábamos trabados ahí. Se nos abrió las puertas de la universidad y bueno, de común acuerdo y con una solidaridad enorme, como mencionó el doctor, se firmó ese convenio marco que nos habilita a convenios especiales en lo que pudiera ser falta. Y de la mano trajo las universidades populares, ¿no? Pensando en el Valle, digo, estimo que una de las ofertas que estarán pensando para esa universidad popular tiene que ver con el turismo, con el fortalecimiento de la economía o del motor de la economía de lo que es todo el Valle de Punilla. Sí. Lo que ocurre es que el turismo se ha convertido en la zona en un monopropósito, ¿no es cierto?, y está muy deteriorado. Muy deteriorado, la oferta no es buena, es una oferta que está por debajo de las solicitudes y de los requisitos internacionales. Entonces hay que poner en valor la oferta turística, que te vuelvo a repetir, está muy deteriorada y ahí también necesitamos capacitación, conocimiento, apoyo técnico, científico. Y luego abrir otras vetas, otras vetas que no sea el turismo, ¿no es cierto?, que bueno, se están evaluando y todo eso. Y si se quiere, en el trabajo común, necesitamos electricistas matriculados, necesitamos gasistas matriculados. A través del Ministerio de Trabajo se hizo un curso de construcción en sesgo de cuatro meses porque no había quien lo haga. O sea, yo te diría que nos estamos reconstruyendo como sociedad y como localidad, ¿no?